Ahora, con mucho gusto, escuchar al señor Graciano Dávila, aquí en Sin Censura. Yo soy el señor Graciano Dávila Torres, de San Blas, Loreto, Zacatecas, y estoy pidiendo que se me ayude a reponer una concepción, a recuperar una concepción, una concepción que me quitaron, que me le hicieron perder hizo, y está en el ejido La Luz y San Blas, municipio de Loreto, Zacatecas, y tengo los papeles de, bueno, tengo el pozo, todavía la bomba puesta en el pozo, y ahí está el cuartito donde se quedaban a velar la bomba, tengo pruebas y luego solicité hacer otro pozo ya, porque me dieron el permiso, un pozo a 150 metros al lado del norte de los pozos que ya teníamos, e hice otro pozo nuevo, me hicieron hacer el pozo, gasté mi dinero, y al momento que lo joré, ya no quisieron darme el permiso ni nada, y no me hicieron gastar, entonces yo, pues es lo que estoy reclamando, esa concesión que me le hicieron perder hizo. En ese tiempo estaba el ingeniero Manuel Díaz Peralta, era el que nos prometió la concesión, y él sí trabajó bien, vino a Loreto, se llevó los papeles, todo el expediente, y no, pues ya nunca me llegó, mi expediente es, ¿cómo? Z sub 24610, es el expediente, y ellos dicen que no existe, y que no existe, ¿cómo no va a existir si el número de pozos es el 556, el que está ahí en la pila del pozo? Ellos dicen que no existe, y es lo que yo les reclamo, es lo que yo les reclamo, que ¿cómo no va a existir? ¿Cómo no va a existir si yo allí tengo el pozo, tengo papeles también para comprobarles de que me dieron permiso de hacer el otro, y que tengo más papeles donde hice la solicitud del pozo y también de la concesión? Entonces, yo quiero saber qué le hicieron, porque hay otros pozos que en ese mismo tiempo, por ahí como en el 96, otro pozo que está ahí mismo elegido, la luz y San Blas, y se hizo, y ese pozo a mí me costa, porque yo se onde ese pozo y todo, y ahora resulta que ellos sí tienen concesión, les dieron concesión, y a mí, a mí no me dieron, y mi pozo estuvo trabajando, y ya cuando fueron, pues ya no lo trabajé, porque se puso caro el diésel y todo eso, y vinieron, y tenía desbaratado el motor, y ya no me quisieron dar la concesión, y el otro pozo ni siquiera, nomás se aforó y ni nunca se registró, porque entonces no se usaba registrarlos, pero ahí está el pozo y nunca trabajó ni nunca nada, y resulta que ellos sí tienen concesión, porque son señores de, tienen palancas, y a mí no, pues a mí no me dieron mi concesión, y por eso le digo que es lo que yo quiero, que me digan a quién se la vendieron, qué le hicieron a mi concesión, yo mandé un escrito al señor presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y pues me contestaron de Conagua, pero pues Conagua es la misma corrupción en Zacatecas, digo en Zacatecas como en México, me contestaron los mismos corruptos, entonces yo es lo que le reclamo, porque si el señor presidente la hubiera recibido, pues me había mandado algo interesante, antes que sí existe mi pozo, todo lo que les estoy diciendo, y pues no, pues no, nunca me contestaron, pero puro a favor de, a favor de ellos, de no darme nada, y lo que yo peleo es que dicen que no existe nada de mi expediente, y yo tengo papeles, tengo papeles escritos firmados por ellos mismos, y dicen que no existe mi expediente, y les digo que lo busquen, lo busquen, y no, no existe, y un ingeniero, le puso ahí a uno de mis papeles, con lo que puedo comprobar, lo que les estoy diciendo, el expediente del señor Graciano Dávila Torres, está archivado, y que está archivado, yo no sé qué sé, pues pienso yo que archivado, quiere decir, que pues que está allí nomás, pero sí existe, y ellos dicen que no existe, que no hay nada, oiga, y con papeles en mano, que yo les presento, y que les digo de mi expediente, y dicen que no, que no existe, y es todo, y mi nombre ya les dije, ya les dije, no, este es todo, nomás lo que sí le quiero decir, es que me disculpe, porque yo soy una persona ya de 71 años, y estoy cieguito, entonces yo, si algo no está bien explicado, bien dicho, es por mi discapacidad que tengo, que soy cieguito, pero de todos modos, cuando a mí me lo quitaron, no estaba cieguito, eso, pues fue en el 92, por ahí, entonces, por eso, eso es lo que yo deseo, que me digan, ellos, qué le hicieron a mi concesión, y muchas gracias. Ay, es que es terrible, que abusen de los adultos mayores, por supuesto, que nos solidarizamos, con el señor Graciano, aquí en Sin Censura, y esperamos, que este clamor, que esta denuncia, llegue hasta donde deba llegar, cómo es posible, que le quiten un pozo, a este señor, de la tercera edad, y que, pues ahí, depende de este tipo, de circunstancias, no se vale, el actuar muchas veces, de las autoridades, qué bueno, que lo pudo denunciar, aquí el señor Graciano Dávil, aquí en Sin Censura, qué bueno, que puede salir aquí, y así como el señor Graciano, usted, nos puede mandar su mensaje, a la voz del pueblo, al 773, 475, 7214, ya lo sabe, si nos manda su mensaje, desde México, desde Ida Zacatecas, por cierto, que es, la tierra de Don David, nada más tiene que agregarle, un 001, a ese numerote, 001, 773, 475, 7214, San Blas, es por su pueblo, Don David, y por, por Tetilla, Zacatecas, o, o está lejos, pues la verdad, mi estimado Toño, ni siquiera, no sé dónde, dónde queda el lugar, no lo conozco, y como ya te he platicado varias veces, tengo años, años que no visito mi terruño, ya, ya ni me recuerdo tanto, tenía la última vez que fui, creo, si no me equivoco, como 20 años, o 19, algo así, y ya estamos en el cuarto piso, así que ya, ya llovió, sí, pues ya me más de 20 años, hay que regresar Don David, de hecho, deberíamos hacer esa, la fiesta de Sin Censura, el convivio de Sin Censura, ahí en Zacatecas también, ahí lo llevamos a usted, y pues, ahí en su rancho, ahí lo hacemos, pero bueno, ahí está, oiga,